pero ya vaya 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 que te están gozando ahí ustedes se disfrazan y todo y dónde está donde está mi gorra no mentí como usted está manejando mucho cuidado mucho cuidado y qué tiene eso que ver bueno porque precisamente la gente se le olvida sobre todo los venezolanos que están recién llegados para solidad que aquí las leyes son diferentes estamos aquí tú no puedes estar manejando bebiendo con una cerveza en la mano un ron ponche crema no 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 pero sí 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 yo escuchaba ya vaya a mí nomás que me toques esa tecla si tienes una una cerveza abierta este un vaso con whisky en el carro y la policía te para eso también en grandes problemas es lo que se llama un DIY y es una de las cosas más difíciles de quitarte de tus récords te puede hasta perjudicar a la hora de una residencia o un asilo claro claro tu como paralegal me imagino que has tenido muchísimos casos sí señor sí señor nosotros nosotros nos encargamos de ayudarlos pero que hace la firma le borra eso del expediente eso nunca pasó bueno tratamos tratamos obviamente eso es una de las metas que tenemos que queremos lograr es satisfacer a nuestros clientes y quitarle eso de su récord criminal sin embargo la gente a veces tú sabes comete el mismo error varias veces y ahí sí se hace difícil la cosa pero si nos llama la primera vez que le pasa seguro que nos encargamos claro entonces si es si es digamos pues este reparable si es reparable sí claro que sí pero si no tienen unos buenos abogados como tvt venezuela así es por supuesto por supuesto entonces en las redes sociales de ustedes estamos en tvt venezuela arroba perdón tvt underscore venezuela en instagram estamos en facebook estamos en facebook estamos también nosotros vamos a poner aquí abajo también las redes sociales de todos de nosotros dos por supuesto y nuestros teléfonos y todo y ya somos talento latino buenísimo estas fueron las recomendaciones de hoy de mis amigos de tv venezuela ahora sí vamos a darle a la música otra vez la musiquita y el sombrerito pero me lo hago ahora que se paró ahora sí ay ya lo perdió la musiquita súbela está bien será la gordita la botó la botana quieto la botana quieto la botana البoni la botana la botana la botana Gracias.